hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tele lleno de el dato de princesa para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos sido vemos en al principio hemos ido por unas bombas gracias a después de ayudar a flora a destapar el camino del río que estaba siendo taponado por unas piedras gracias a un par de flechas explosivas sé que como lobo no puedo y si tengo dos sacos de bombas como lo ven dos sacos de bombas está una por parte de parte de flora aunque no fue directamente sino que el saco de bombas que estaba en el barco y y ese otro fue gracias fue en aire cimiento de un gorón por ir en un gron por ayudarlo a azafarse esa piedra que estaba en el lago en el dominio de los horas no sea por debajo del agua y no sé si el gorón logrará salir y si tengo puedo tener diferentes tipos de bombas ahora mismo y no sólo eso sino que ya tengo él ya tengo el dolor del barbo doloroso gracias a un pendiente que me dio el príncipe ralis y vámonos ahora sí a seguir el rastro no vayamos a perdernos por unas cosas para escapar y nada por el estilo no vayamos a perdernos al agua que me imagino que debe ser muy difícil nadar en agua fría podría perder vida por lo menos aquí hay unos huargos que paso de ellos estos son huargos son cuadrúpedos no como los de legiones el dado que hay en offline y mayor al más que son son como hombres lobos estos huargos no esos son lobos que parecen fantasmas parecen espíritus parecen más bien demonios toca que dar la vuelta por lo que me imagino subimos subimos oye bien hecho y listo por andar de chulo casi caigo me tocaba que repetir otra vez bueno toca que dar la vuelta de nuevo esto parece un déjà vu esto me parece un déjà vu parece como si no hubiéramos dado unas vueltas en círculos pero no y aquí hay unos quises de hielo y plaf derribamos esa cosa los quises de hielo son eliminados y ahora si sigamos el rastro bueno no hemos perdido tanto el tiempo con esos quises igual son bastante fáciles de derrotar a una piedra del aullido a una piedra del aullido no 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 un paso de aquí ya sabemos todo el rollo listo por un pedacito no sé de qué juego me recuerda esa música la verdad en algunos celdas realmente me acuerdo de unas de unas de las de algunas canciones me acuerdo de memoria de algunas canciones y ahora hemos invocado a la sombra del héroe os legare las técnicas secretas del arte de la espada empuñad vuestra espada y buscadme a saber dónde estará veamos el mapa en el cementerio de cacarico por ahora no vamos a ir al cementerio de cacarico porque nos perderíamos uy casi me coge el quise y vámonos y el rastro ah toca tocará tocará que ser humano para poder pasar qué remedio bueno bueno voy siguiendo el camino igual no hay más esa es la ventaja bueno eso que se esperaba esos quises de hielo esos quises de hielo esos quises de hielo esos quises de hielo pero bueno no pasa nada ahora sí subimos como luego teníamos que usar es porque el camino no porque el sitio está muy amplio oh oh vamos por flechas a ver si encontramos algún quise bueno no era necesario pero bueno no pasa nada bueno podemos lo hago por lo equipo por equipar bueno igual ahora de bombas tengo de sobra wow esas deben ser las huellas de un yeti o algo por el estilo uy qué sitio más tengo mala puntería reventamos algunos quises oh oh ups fue la mayor tontería que acabo de hacer wow de milagro wow de lujo quises más monstruos de esos aún no sé cómo hacer el giro rápido de la espada bueno suena poco pero bueno da igual me da lo mismo bueno bueno por entrometidos toma y de milagro bueno algo así le damos de lleno con el ataque giratorio una técnica muy típica de link pero antes antes de irme me voy a carcarico y el cementerio se preguntarán por qué bueno me da igual si dejo los corazones ahí tirados me da igual la verdad vámonos así como vamos y así es como vamos no voy a meterme en el en la fuente del espíritu para que si tengo bombas pero antes voy a ver si puedo recargarme de flechas en el bazar en el bazar del halo en el halomercado mejor dicho y de lo que se me sobra pues y de lo que me sobra bueno me faltan unos ahora sí ya estamos repletos de flechas y ahora sí vámonos a hablar con ese gorón y a recargar y a y a darle todas las rupias igual puedo encontrar rupias en el camino y en los cofres si me los encuentro por supuesto y ahora sí sin más preámbulos nos vamos al cementerio de cacarico no no vende más más allá que para reabastecerme de flechas o sí bueno igual tengo flechas explosivas y me van a sobrar unos seis cuando ya se me acaben las bombas las cuales han sido asignadas en esas flechas así es sencillo hay un bichito por aquí me pareció haber un bichito ah debe estar en ese árbol a ver una hormiga macho ya tiene ese bicho ups para que bueno fue un mis clic otra vez me salió un mis clic ahora llegó el momento de aprender una nueva técnica nos volveremos a encontrar ya son escasos los secretos que me quedan por revelados ya os advertí antes pero la técnica que os enseñaré consiste en un golpe muy peligroso para vos si cometéis un error al ejecutarlo deseáis aún así dominar ese golpe por su pollo muy bien pero antes comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñé previamente el tajo de lámpago vamos venid cuando queráis no sé para qué saque la espada wow genial bien efectivamente parece que ya podéis ejecutar mis técnicas veamos ahora la sexta técnica aprenderéis el mandoble volador vamos a ver en qué consiste el corte volador es una técnica básica del combate a espada posee un gran poder de ataque más no es efectivo contra varios enemigos proceder como con el corte volador pero acumulad fuerza con la espada y cuando la liberéis colparéis a todos los enemigos que os rodeen wow este es el mandoble volador ah ya fijad el blanco con L mantened pulsado A y liberad todo el poder en el momento justo corte volador el mandoble volador es la forma evolucionada del corte volador toma wow que gran poder este si es un señor poder muy bien no olvidéis la importancia de liberar en el momento justo ese poder que habéis experimentado ciertamente os he adiestrado en la sexta técnica el mandoble volador wow genial es como el ataque de giro pero pulsando A en lugar de B ya solo me queda una técnica por revelarlos ya estáis en posición del poder necesario para convertiros en héroes no sentís lo mismo que el valor que os otorga esa fuerza cree cuanto más os acercáis al verdadero enemigo tener fe en vuestro poder avanzar si vas si la y desfallecer nos volveremos a ver y listo ya hemos aprendido una sexta técnica solamente nos falta una vámonos al pico nevado a la cumbre del pico nevado y después nos transformamos en humano genial no creen amigos y hay unos quises que necesitaron no sé cómo pero toma 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 casi casi toca pero bueno no importa y ahora sí vamos a hablar con este sujeto es es el abominable hombre de las nieves anda ya os sentía un olor extraño y resulta que era un humano no solemos ver humanos por aquí a que has venido no estarás en busca de un viaje espiritual en busca de a ti mismo no qué risa oh estás aquí hasta aquí has venido a buscar un espejo has debido de pasarlo mal tienes suerte de encontrarme hace días encontré un trozo de espejo era muy bonito oh a lo mejor es el espejo que estás buscando ya puestos vente a casa a verlo acabo de cazar un pez estupendo te invito a cenar para ir a mi casa hay que deslizarte deslizarte sígueme pum ah tumbamos un cosa de estos oye al menos hubieras conseguido una tabla más grande no sé tú y ahora sí hacemos lo mismo vamos vamos a esquiar es hora de hacer snowboard snowboard y saltamos guau así va ya ya veo ahora sí bueno vamos a ir tan relajado relajado y listo llegamos al puente y ahora sí vamos a hacer una maniobra vamos a saltar desde grandes alturas a ver si algún quise que se cruce mi camino a ver si quiere ganarse pedazos no se recuerda la cuestión y listo ya ganamos ya pasamos si era genial chicos si no éramos rupias pero bueno no pasa nada más quises pesados de esos wow ni nos tocó tan siquiera relajados a volar vámonos relajado relajado y ahora sí salte ya salte ya uy casi justito justo ca cae justi cae justo bueno no sé si se puede hacer maniobras con este con el snowboarding pero me gusta y ahora sí hacemos snowboarding con espada hermano y llegamos y guardamos la espada aquí vaya con los monstruos esos estos para que querrá un monstruo así vivir en un lugar tan alto esto es un lugar alto bueno la casa es bastante alta pero aún así y llegamos a la casa del jetty de la abominable hombre de las nieves y hay un espectro de estos las ruinas del pico nevado vea 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 pero continuaremos el vamos a dejar el video por aquí y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá si es la primera vez que es un de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau